La Guardia Civil ha salvado en San Isidro, Alicante, la vida de un bebé recién nacido, que había sido abandonado por su madre en un camino, poco después de dar a luz en una vivienda en ruinas. Aquí la mujer se niega a responder las preguntas, nos dice que no hay ningún niño, ningún bebé, ni que ha tenido ningún parto en un periodo de espacio corto de tiempo. Una patrulla de la Guardia Civil de Almoradí ha llegado rápidamente hasta el lugar, un descampado aledaño a un polígono industrial situado en la localidad de San Isidro. Los guardias civiles encontraron a una mujer, aparentemente bien, que negaba con rotundidad la historia portada por el testigo y que se negó a ser asistida por el equipo sanitario, que también había acudido al aviso. Pero bueno, luego nos comunicaron que el niño se encontraba estable, que se estaba recuperando bien y que estaba en el hospital Vega Baja de San Bartolomé y bueno, fue la mayor alegría que nos llevamos, la verdad. La madre detenida de 39 años y de nacionalidad suiza ha pasado a disposición del juzgado de Orihuela, que ha decretado el ingreso en prisión provisional. Se le imputa un delito de abandono de menores. La Policía Nacional incauta más de 40 kilos de hachís y detiene a 18 personas en una macrooperación contra el tráfico de drogas. Los detenidos formaban parte de una organización criminal de ámbito nacional e internacional dedicada al robo de vuelco de sustancias estupefacientes a otras bandas organizadas. El éxito de la operación se ha debido a la estrecha colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local de Crevillente. Se ha decretado el ingreso en prisión para siete de los arrestados. Fin de semana trágico en las costas de la provincia de Alicante. Un hombre falleció de un infarto en una playa alicantina al intentar salvar a dos bañistas. Ayer tuvimos una desgracia, falleció un señor intentando salvar a unos jóvenes que estaban bañándose. Consiguió este señor sacar a la chiquilla, pero falleció, tuvo un infarto y falleció este señor. También tuvimos minutos más tarde en la zona de la playa de Mucha Vista también otras cuatro personas que también tuvieron dificultad para salir, que al final salieron bien ilesas. No hubo ningún problema, pero desde aquí hace una recomendación que el mar, no hay que fiarse mucho de él. A veces parece que el mar está en calma, pero hay resacas, hay un poco de mar de fondo. Las altas temperaturas han provocado gran afluencia de bañistas en las playas alicantinas. La mayoría de estas playas no cuentan con el servicio de salvamento y socorrismo aún. Hasta el 1 o el 15 de junio nunca se ponen los socorristas. Así viene Generalitat y los de aquí del pueblo también lo que contratan. Pero hay que dar servicios, no se puede vender playa y no dar servicios. Además de este trágico suceso, dos hombres fallecieron ahogados en Guardamar y el Campello la semana pasada. Se pide precaución a los bañistas, puesto que el mar sigue con fuertes corrientes y arrastres. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, como parte en la causa abierta contra la Consellería de Igualdad por los presuntos abusos sexuales cometidos por su ex marido contra una menor tutelada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad también ha informado a los abogados de Oltra, Miguel Ferrer y Dani Sala, de que pueden pasar a recoger el sumario del caso. Una causa centrada en averiguar si desde igualdad no se cumplieron los protocolos en el caso de abuso a una menor tutelada, lo que de ser así habría dejado a la joven desamparada. Oltra ha dicho que ha decidido no participar en la estrategia de su defensa. No he posado en las manos la estrategia de defensa, porque si lo hiciera sería una temeraria. Y a ver, eso soy un poco, pero no tanto. Y como digo, igual que una cirugía no se opera a sí misma, pues no es buena idea que una abogada aduga la su defensa. Mientras tanto, el Partido Popular ha anunciado que aportará al juzgado la documentación que acredita que Oltra no cumplió los protocolos para proteger a la menor. El Partido Popular aportará a la causa esta documentación que consideramos muy relevante, porque se acredita que la vicepresidenta, la Consellería de Políticas Inclusivas, se saltó no solo dos instrucciones, no solo la ley del menor, sino la obligación legal de denunciar inmediatamente a la Fiscalía de Menores el abuso que había sido comunicado a la Dirección Territorial. Catala asegura que esta documentación acredita que la vicepresidenta Oltra se saltó dos instrucciones y la ley del menor. Según los populares, esto deja claro la irresponsabilidad y la mala praxis en este caso. ¡Suscríbete al canal!